Bueno, yo quiero invitar a todos los jóvenes de Facatativá y los pueblos incurvecinos para que definan su situación militar en la Policía Nacional. Jóvenes mayores de 18 años, menores de 24, para que se acerquen aquí. Estamos ubicados en la estación de policía del Resbalón, Carrera Quinta Nº 210. Preguntan por la oficina de incorporación y aquí estamos para servirles, para atenderlos. Bueno, ¿qué requisitos son necesarios para uno poder hacer parte de la Policía Nacional? En este momento la convocatoria de servicio militar es jóvenes, sexo masculino, mayores de 18 años, menores de 24, solteros, sin hijos. Pueden ser bachilleres o que no sean bachilleres. Bueno, ¿y qué es lo bonito de hacer parte de la Policía Nacional? Bueno, este compromiso de nosotros es velar por la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, definir la situación militar por ley es obligatorio. Definir la situación militar, entonces lo hacen a través de la Policía, prestar un servicio social en garantía, en aras de la seguridad, la convivencia del municipio y de Colombia. Bueno, además de eso, ¿cuáles son los beneficios de ser policía? Los beneficios es que estos muchachos, estos jóvenes, recibirán un salario mensual del 30%, correspondiente al salario mínimo mensual legal vigente, que se mantenga a la fecha en el territorio nacional. Asimismo, los muchachos les va a dar obviamente su dotación, su alimentación y el servicio militar va a ser de 12 meses, aquí en la Policía Nacional son 12 meses, para los bachilleres. Para los no bachilleres es de 18 meses. Intentante, si de pronto algún joven de Funza, Mosquera, de Mesitas, quiere hacer parte, ¿dónde lo podemos ubicar? Claro, ellos pueden acercarse a las estaciones de sus municipios, de Funza, de Mosquera, en este caso aquí lo más cercano a la Sabana de Occidente. Acérquense a las estaciones de policía y manifiesten que quieren definir su situación militar con nosotros y ellos se encargarán de hacer como si se desempalme con nosotros. Intentante, muchas gracias y el saludo cordial para la gente facultativa. Muchísimas gracias, comunidad de Facatativa, pueblos circunvecinos que están conectados a Más TV, reciban un cordial saludo y recuerden que nosotros, la Policía Nacional, estamos para servirles.